Estimados amigos televidentes, nos encontramos en el Centro de Salud de Puerto López. Vamos a conversar con uno de los galenos de acá para conocer acerca de una actividad prevista para este miércoles, el día en que se conmemora el Día de la Lucha contra el... no uso del tabaco, o contra el tabaco. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas, mi nombre es Fernando Carabajal, médico de aquí en la Unidad de Salud. Sí, correcto, el día 31 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra el tabaquismo, el evitar el consumo de tabaco, sobre todo porque este no solo nos produce enfermedades conocidas como es el cáncer de pulmón, sino que también se lo conoce que está dentro de otro tipo de enfermedades y es uno de los causantes de que hayan otros tipos de cánceres. No es propiamente como el fijo en el cáncer de pulmón, pero sí tiene algo de culpa con otros tipos de enfermedades a nivel del sistema. ¿Ya por esta fecha vamos a preparar algo? Claro, sí, la idea es hacer la invitación a la comunidad para que se acerque aquí a la Unidad de Salud, aquí al Centro de Salud de aquí en Puerto López, porque se va a hacer como una casa abierta para dar a conocer el trabajo que se quiere y poder llegar a la conciencia de las personas, tanto del adulto como del adolescente, porque el tabaco no solo es un problema de salud, sino un problema social. La Organización Mundial de la Salud y sus derivados con el Ministerio de Salud Pública han hecho estudios en los que se dan cuenta que el consumo de una persona en tabaco influye muchas veces hasta la cantidad de alimentos que pueda llevar a su casa. La adicción de este tipo de drogas, muy independiente de lo que hace con la salud, también influye en el desarrollo de la familia o de la persona y de la ciudad. Entre una de estas cosas, vale recargar que entre lo relevante de este día es que el 31 de mayo, una de las propagandas que lleva es que el tabaco disminuye bastante el desarrollo no solo de la persona, sino de una comunidad entera. No sé si tengamos datos, números, pero ¿qué tanto es el problema en nuestro medio, en tantones como el nuestro? Bueno, los datos, en particular un porcentaje en específico, aún no se lo ha estadificado, pero sí se está haciendo estudios, sí se lo siguen realizando los estudios, porque, como les decía, es importante tener el conocimiento de nuestra comunidad a qué cantidad o qué tipo de personas cuánto tabaco consumen en el día y todo lo que influye. Hay más de 226 millones de personas a nivel mundial que consumen tabaco y están en la pobreza. O sea, mira hasta dónde estamos llegando. El consumo del tabaco está siendo mucho más relevante que el pan que muchas veces la persona que consume puede llevar a su casa. ¿Alguna recomendación en este día en particular? Bueno, pues las recomendaciones sobre todo está en que si no tienen el mal hábito o ese hábito de fumar, pues cuando estén cerca, evitar, porque muchas veces el hecho de que tú no fumes y él está cerca de otras personas también te hace consumidor de este tipo de sustancia. Bueno, este es el informe, compañeros, que hacemos llegar para ustedes, Puerto López de Névez, Canal 3, acerca de lo que es el día de la lucha contra el tabaquismo. Hacer conciencia, y como lo dice aquí ya el doctor, el problema es grave, especialmente cuando se prefiere este tipo de adicciones a llevar alimentos a la casa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Volvemos a ustedes, compañeros, en estudios.